El periodista Ricardo Alemán, en su cuenta de Twitter, según él, con un retweet, advirtió de una supuesta amenaza al candidato Andrés Manuel López Obrador. Decimos que según él, porque eso ni fue retweet, y ni fue advertencia de nada, porque en esa publicación que ya fue eliminada, no había ninguna amenaza a nadie, sino una clara incitación a un magnicidio. O peor aún, pudo haber, o pudo ser, una especie de aviso, sobre un atentado a un candidato presidencial, pero con la intención de echarle la culpa, o hacer creer que fue un simpatizante, o un militante de ese candidato, si es que ese magnicidio llegaba, o llega a suceder. Aquí dejamos las pruebas de que eso no fue ni retweet, ni advertencia, por parte de Ricardo Alemán, y luego explicamos más detalladamente, porque creemos que eso, fue más un aviso de lo que muchos quisieran, o quieren hacer, o quisieran, o quieren que suceda. Entre estos, ya vieron que hay muchos políticos, y varios empresarios que con López Obrador, ven amenazados sus impunes privilegios, e intereses. Solo chequen el tweet, de Ricardo Alemán, que con una imagen, avisa, o incita, a lo ya mencionado. Primero vean el retweet con el que este periodista, se acobardó luego de haber tuiteado un tweet, fuera de lugar, en el que incita, no solo a la violencia, sino posiblemente avisa, sobre el magnicidio de un candidato. A todos los alarmados por el retweet, de, entre comillas, les hablan, a un mensaje amenazante a López Obrador, les aclaro que se trató de una advertencia sobre esa amenaza. Solo mentes retorcidas como Julio Astillero, y sus comparsas de Morena, lo distorsionan. Ahora vean el tweet, porque eso es un tweet, y no un retweet, como lo quiere hacer pasar, en donde incita, o avisa, a lo ya mencionado. ¿Les hablan? A John Lennon, lo mató un fan. A Versace, lo mató un fan. A Selena, la mató una fan. A ver a qué hora chaios. Ahora explicamos por qué creemos que esto, más que una incitación, fue un aviso. 1. Todos sabemos que hay adversarios políticos de distintos partidos, que no quieren que Andrés Manuel López Obrador, llegue a la presidencia de México. 2. También, todos sabemos que hay empresarios impunemente privilegiados, que tampoco quieren que Andrés Manuel, llegue a la presidencia de México. 3. Todos recordamos, la ocasión en que grupos de amedrentadores, y amenazadores, amedrentaron, y amenazaron de muerte, a Gerardo Fernández Noroña, en Iztapalapa. 3. ¡No te voy a bajar nada! ¡No te bajo nada! ¡No te bajo nada! ¡No te bajo nada! ¡Y tú a mí! ¡Te estoy invitando a que te largues de mí! ¡Te voy a decir por qué! ¡Te voy a decir por qué! ¡No, no, no te voy a decir por qué! ¡Te voy a decir por qué! ¡Te voy a decir por qué! De una vez, aquí, que te graben cómo me das un tiro. ¡Dale! 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 ¡Amo mucho la vida! Amenazando de muerte a Gerardo Fernández Noroña. Diciéndole que si quiere que lo mate. Vemos aquí a Ciudadano, amenazando de muerte a Gerardo Fernández Noroña. Diciéndole que si quiere que lo mate. 4. El mismo Gerardo Fernández Noroña, en su cuenta de Twitter, anunció que Andrés Manuel López Obrador va a visitar Iztapalapa este lunes 7 de mayo. Y el próximo lunes 7 de mayo a las 7 de la noche va a estar Andrés Manuel López Obrador en Iztapalapa, en Santa Cruz, Mellehualco. No va a estar ningún otro día, solo va a este 7 de mayo, no va a estar en el cierre, no va a estar. Esta es la única visita de Andrés Manuel López Obrador en Iztapalapa. Es el lunes, es en la noche. Hagamos un esfuerzo. Les pido a todos, no solo los vecinos, las vecinas del Distrito 4 Federal, que a mí me corresponde, sino de todo Iztapalapa, que nos acompañen a escuchar, a abrigar, a apoyar al próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es muy importante, muy importante. Hoy reforma 48%, que es un periódico de derecha que todo el tiempo está atacando al López Obrador. 48% la intención del voto. Por 30 de analla dicen 18 puntos abajo. Ni juntos pueden. Y además Andrés Manuel debe estar arriba del 50 para que estos periódicos le reconozcan el 48% la intención del voto. No nos confiemos, sigamos apretando. Por supuesto, las plazas, no, llenando plazas no se ganan las elecciones. Es con votos. Hay que meterle muy duro esa tarea abajo para el 1 de julio, avasallarlos con votos. Pero también son importantes estos eventos para cargarnos de energía. Están muy bien las cosas. Acompáñenos. Lunes 7 de mayo, 7 de la noche, Santa Cruz, Meñahualco, en Iztapalapa. 5. Curiosamente este tuit, de Ricardo Alemán, lo publicó el sábado 5 de mayo. Dos días antes de la visita de Andrés Manuel, a Iztapalapa, donde ya amenazaron a Fernández Noroña. 6. Cuando mataron a Versace, nadie publicó nada sobre el fan que mató a John Lennon. Y cuando mataron a Selena, nadie publicó nada sobre los fans que mataron a John Lennon y a Versace. 7. La imagen que Ricardo Alemán publicó en su tuit, hasta la escribieron sin las comas, que evidentemente hasta para un niño de primaria, no deberían haber faltado. Luego de todo esto, Ricardo Alemán, también en su cuenta de Twitter, publicó un video, donde sigue intentando justificarse, al decir que solo advirtió sobre esa inexistente amenaza hacia López Obrador, que ya explicamos por qué es inexistente, y que más parece un aviso. 8. Antes de terminar, queremos alentar a todos los militantes y simpatizantes de Morena, a que no caigan en actos de violencia de cualquier tipo, por el tuit publicado por Ricardo Alemán. Ya que después de esto, lo que más van a querer los adversarios de Andrés Manuel López Obrador, es intentar querer proyectarlo a él, y a todos los que lo seguimos, como individuos violentos. Cosa que no somos, ni seremos. Eso es todo, pueblo de México. Estén atentos a más mensajes, más información, y más revelaciones que para ustedes estaremos brindando. Y no olviden suscribirse al canal, ya que se viene información muy relevante, y muy importante. Gracias. Gracias.